En la secundaria, Gabriel Ojeragún desde La Paz, iniciaron los recorridos de revisión de la infraestructura y condiciones sanitarias de las 153 escuelas que serán funcionales como albergues durante la temporada de huracanes 2022, informó la Secretaría de Educación Pública. René Grín Geraldo, coordinador de Protección Civil de la SEP, destacó que en estas tareas participaron las áreas de protección civil de los tres niveles de gobierno, así como representantes del sector salud, de las diferentes corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas, quienes informarán sobre los resultados de la supervisión antes del 15 de mayo, fecha de inicio de la temporada. El recorrido que estamos haciendo diferentes brigadas de protección civil municipal, de salud, de Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Educación Pública, es con el fin de recorrer las escuelas que pudieran ser habilitadas como refugio temporal ahora en la temporada de ciclones. En este recorrido estamos revisando las condiciones de servicios básicos, principalmente que es el agua, instalaciones eléctricas, la infraestructura que se va a utilizar como dormitorios, digamos, pues que tengan techos, ventanas, puertas completas. En relación al agua, se revisa la cantidad de agua, los aljibes y también la calidad del agua. En la visita a los planteles, la Secretaría de Salud y la SEP llevan sus comités de sanidad, los cuales revisan que las escuelas reúnan las condiciones adecuadas para que la estancia de las personas refugiadas transcurra sin contratiempos.